A través del portal de compras públicas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, había iniciado un proceso de contratación de servicio para desarrollar una estrategia de comunicación. Básicamente para que la ciudadanía conozca las prestaciones y servicios que ofrece la institución. Y aunque se conoció que la contratación fue declarada desierta por no haberse conformado debidamente la comisión técnica, la necesidad institucional persiste. Y se detalla un presupuesto de más de 890 mil dólares, lo que ha sido fuertemente cuestionado. Este requerimiento provocado en el área de comunicación debió haber sido frenado porque el propio Consejo Directivo tiene una norma que prohíbe ese tipo de contrataciones. Añade que el IES debe usar sus fondos económicos para mejorar la atención a sus usuarios y dicen se mantendrán vigilantes. Hay que ahorrar recursos y hay que dar calidad de atención. Aquello no se lo hace con propaganda, se lo hace con una voluntad de trabajo, con capacidad, pero sobre todo con transparencia. Y aunque paradójicamente la institución pretendía difundir sus servicios a través de esta contratación, siguen sin resolver temas trascendentales, como la falta de medicamentos e insumos en sus hospitales. Nos han mandado a comprar unas ampollas, nos han mandado a comprar unas pastillas, jeringuillas, o sea, todo eso nos han mandado a comprar. Ayer me mandaron a hacer unos exámenes aquí en Damed, también aquí en los laboratorios. ¿Qué exámenes? Pedimos una entrevista al IES y mencionaron que seremos recibidos esta tarde por el presidente de la institución.